¿Cuánto nos ama Dios? ¿Cuánto me ama Dios? ¿Y por qué me ama? ¿Por qué le ama? ¿Porque soy el mejor? No. ¿Porque rezo más? No. ¿Porque no le hago mal a nadie? No. ¿Por qué somos hijos y pecadores? Aún siendo pecadores ese amor sobrepasa a nuestra realidad de ser pecadores y ese amor lo llevó hasta entregar su vida. Ese amor le llevó a entregarse a los demás. Ese amor le llevó a dedicar su vida al proyecto de su padre, el proyecto de su reino. Pero este amor también entonces en nosotros es el que debe de estar circulando en toda nuestra vida. Amando a Dios y amando al prójimo.